Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? El día de hoy estoy con... Camilita Gane. Hola. Estamos aquí, mis parceros y parceras, en Acoruña. Vamos a visitar maravillosos lugares que los van a estar viendo en el video, mis parceros y parceras. Atrás de nosotros tenemos el... Corte inglés. Y vamos a almorzar a ver cómo nos desenvolvemos en este maravilloso día que está realmente soleado. Vamos a ver si visitamos una playita y varios lugares de interés para vosotros. Acompáñenme en esta aventura, parceros y parceras. ¡Síganos los buenos! Acoruña se encuentra en la región de Galicia, en el noroeste de España. Es una ciudad costera que se asienta sobre una península, lo que le otorga unas vistas espectaculares del océano Atlántico. Con una población aproximada de 245.000 habitantes, Acoruña es la segunda ciudad más grande de Galicia, solo superada por Vigo. La ciudad cuenta con una impresionante línea costera, destacando su puerto, que ha sido históricamente uno de los más importantes de España. Además, su posición geográfica la convierte en un punto estratégico para el comercio marítimo y un destino turístico popular. Acoruña tiene una rica historia que se remonta a la época romana. Una de las construcciones más emblemáticas es la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo, aún en funcionamiento, y que es el patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Según la leyenda, fue aquí donde Hércules venció al gigante Gerión y enterró su cabeza bajo la torre. Durante la Edad Media, Acoruña se ha convertido en un importante centro comercial. Su puerto era clave en las rutas marítimas hacia las Américas y Europa. Bueno, mis parceros y parceras, estamos aquí en el puerto de Acoruña. Como pueden ver, los buses de esta ciudad son rojos. Tienen un color rojizo muy épico, como pueden ver al día algunos. Y aquí estamos en el puerto. Estamos de camino a un McDonald's porque vamos a comer algo. Ya no aguantamos más el hambre y hemos caminado aproximadamente unos 800 metros. Es a kilómetro y medio, entonces vamos de camino y les vamos mostrando un poco más de la ciudad. Síganme los buenos. Acoruña alberga un intrigante lado oscuro. Esta ciudad, al albergar tanta belleza, es imposible pasar desapercibido con este contraste tan absurdo. Una mala gestión de la basura, lo cual cabe recalcar la suciedad y descuido de sus ciudadanos, nos muestra que una hermosa ciudad puede llegar a deteriorarse por los malos hábitos de las personas. Por favor, tomemos conciencia y tratemos en lo posible de tener una buena gestión con los residuos de esta maravillosa ciudad. Ya que al descuidarla por completo, puede llegar a convertirse en un mar de basura. En la ciudad donde vivo actualmente, vivo la ciudad donde me encuentro actualmente, es increíble el cuidado que tienen las entes gubernamentales con esta ciudad. Ya que vas por las calles y no te encuentras con este tipo de problemáticas. Es algo que quiero recalcar de esta hermosa ciudad para que no empiece a deteriorarse, no pierda su vital esencia. Ojalá este video le llegue a la máxima cantidad de personas posibles para que pueda reflejar esta problemática y la solucionen lo más rápido posible. Así, en algún momento, así como yo, te toque visitar este lugar y te encuentres la mejor faceta de A Coruña. Es que las calles son un poco extrañas como tal. Miren, o sea, pasan los coches también, pero pues hay prioridad de paso también para los peatones. Tenemos las cebras. Tenemos aquí un montón de crías que no sé, van a ir como de excursión. Y tenemos este parque. Vamos a ver el parque y les voy a mostrar cómo es. Está al lado del puerto prácticamente. Era un video. Así es, mis parceros y parceras. Estamos aquí en la maravillosa Coruña. Ahora mismo me encuentro en la Plaza de Líptica, un monumento en honor a la familia Pardo Basan. Como pueden ver, estamos aquí disfrutando de diferentes sitios turísticos en este trayecto. Estamos a un clima de unos 25 grados aproximados. Vamos a ir también a una playa que queda por acá cerca. Y Coruña es una ciudad portuaria ubicada en Galicia. Así es, a unas 3 horas y media, casi 4, de Vigo, la ciudad donde me encuentro viviendo actualmente. Atrás tenemos un monumento de Daniel Carpallo, rodecido. En esta ciudad portuaria podemos disfrutar de diferentes monumentos y la verdad tiene una infraestructura bastante hermosa. Estoy enamorado de Acoruña, la verdad. Es muy estética, muy bonita, pero tiene un lado oscuro. Y es que a lo largo del recorrido que he hecho hasta este sitio, he visto que muchas zonas están plagadas de reciclaje, de basura, de botellas tiradas. Y me parece que esta ciudad es tan hermosa que deberían de tratar de cuidar un poco esto. Ya que en Vigo, donde yo vivo actualmente, se esfuerzan muchísimo por cuidar el medio ambiente y por cuidar las calles que queden extremadamente limpias. Ahora vamos a ir con la cámara para que puedan revisar un poco. Eso, ahí está. Que a cada sitio que volteo a mirar hay planos espectaculares como de película. La verdad, he disfrutado muchísimo mi estancia acá. Y les voy a mostrar un poco de la infraestructura para que después vayamos directamente a la playa a relajarnos. Y a disfrutar un maravilloso día de vlog con su mejor canal, David Gans. En algunas zonas se pueden ver que disfrutan bastante los chiquillos, ya que tienen diferentes tipos de atracciones en los cuales pueden hacer lúdicas y pasar una tarde de juegos junto a sus padres. Bueno, mis parceros y parceras, estamos aquí en una parte de sillas de respeto a las comunidades. Aquí el género no binario, que es las personas que no se consideran de ningún tipo de género. Tenemos aquí este monumento que tiene como unos aires orientales. Está chulísimo, está guapo. Y atrás tenemos la silla de la comunidad LGTBIQ+. Y aquí tenemos una silla que no sé de qué comunidad es. Me dicen por favor, aquí en España las comunidades se respetan mucho y toda la cosa. Entonces me dicen de qué es esta silla, porque la verdad no sé. He preguntado a varias personas, pero esa como tal no recuerdo. Pero ese es el LGTBIQ+. Y la otra no sé cuál es, es una como rosadita. Bueno, vamos a cruzar la calle. Estamos aquí en la Coruña, está muy bonito Coruña, por Dios, es espectacular. Esto es otro nivel maribel, ¿vean esto? Increíble, y acá atrás tenemos... Mejor dicho, a cada espacio que volteo a mirar es impactante, bonito, hermoso. ¿Qué piensas al respecto? No te he hecho real la baba, mi amor. Ya estás muy llena. Bueno, mis parceros y parceras. Estamos aquí en una parte que es tipo centro de Coruña y hay variedad de restaurantes, tiendas de ropa y así. Es bonito todo, muy lindo. Y ahora mismo vamos derechito por toda esta vía, las calles son así como inclinadas hacia abajo y vamos a ir por acá. Por acá derecho queda la playa, así que vamos a ir allá a ver qué tal es la playa y se las vamos a mostrar y les vamos a contar un poquito de la historia. Síganme los buenos. La cultura en la Coruña es brillante, es vibrante y diversa. Aquí se celebran numerosos festivales a lo largo del año, como las fiestas de Mariapita en agosto y el Festival Noroeste, que trae a músicos de todo el mundo. Pero si hay algo que destaca en su gastronomía, Galicia es famosa por su marisco. Y a Coruña no es la excepción. Pulpo a la gallega, percebes, almejas y el lacón con grelos son solo algunas de las delicias que puedes encontrar en sus tabernas y restaurantes tradicionales. Bueno mis parceros y parceras, ahora mismo estamos en la playa de Orza. Aquí el agua es extremadamente fría, pocas personas se atreven a meterse. Nosotros vamos a intentarlo y quiero mostrarles más que todo cómo es el panorama aquí, para que vengan a disfrutar. Aquí igual a pesar de las cosas que vieron anteriormente, que puede ser el lado oscuro de Coruña. Pero más sin embargo está lleno de lugares espectaculares. Es una ciudad portuaria, tiene un mar hermosísimo. Ahora mismo estoy viendo un mar con unos tonos azules turquesas. Es increíble mis parceros y parceras. Este es el sueño de cada persona que va a la playa a encontrarse un mar turquesa. Mejor dicho, es espectacular estas vistas que ahora mismo estoy apreciando y que pueden ver ustedes también en el video. Ojalá vengan acá, tengan la oportunidad algún día de visitar Galicia. Recuerden que si vienen a visitar Galicia, el agua es extremadamente fría por donde usted vaya. Así que si está buscando relajarse en una agüita así templadita, un mar turquesa, este no es el lugar. Pero si está buscando deleitar su vista con unas maravillosas playas, unos maravillosos monumentos, calles y todo. Muy respetuoso aquí, muy seguro todo, la verdad. No me he sentido inseguro para nada en ningún aspecto. Y bueno, vamos a disfrutar de la playa. Síganmelo bueno. A Coruña está llena de lugares emblemáticos que debes visitar. La Plaza de María Pita es el corazón de la ciudad, presidida por la estatua de la heroína local. Desde aquí puedes recorrer el Paseo Marítimo, uno de los más largos de Europa, que rodea la ciudad y ofrece vistas increíbles del océano. Otro lugar de interés es el Castillo de San Antón, que data del siglo XXI y hoy alberga el Museo Arqueológico e Histórico. No olvides pasar por la ciudad vieja donde encontrarás calles empedradas y edificios históricos que cuentan la historia de la ciudad. A Coruña es una ciudad que mezcla perfectamente su rica historia con la modernidad. El desarrollo urbano ha permitido la creación de modernos centros comerciales, áreas residenciales y una vibrante vida nocturna. Además es un centro de innovación y tecnología, con varias empresas y startups que eligen en esta ciudad como su base. Ahora mismo es el transporte ingles. No hay muchos videos, tenéis un like, un comentario en la descripción. Bueno, hasta aquí, 38 centímetros, una tarjeta que está ahí en la tarjeta de la ciudad de Galicia y en menos de 15 centímetros. Y pues, cuál es el tener un centro que se metió en el pasado. Y eventualmente para los tuitos sería un medio muy grande de los varios. Así que es, como pueden ver, el video de mi acogucuerdo que ya comencé a poner un lado muy mucho para nosotros. Y luego tiene un poco de fecha que me lo he hecho con la tarjeta de la ciudad. No hay que decir que le tiene que ver nada más. Está sucio, eso es muy seguro. Pero bueno, está seguro. Vamos allá. algo que me parece impresionante en las ceras gigantes donde puedes caminar alrededor de la ciudad atrás tengo gestos aquí que atrás tengo el corte increíble publicidad no paga y puedo caminar alrededor de toda esta cera gigante tipo nueva york así aquí ahorita fuimos a los cuatro caminos no recomendado el centro comercial muy poquitas cosas así de comida pero ah bueno un gays que supermercado sería ropas y algunos saburantes pero de comidas y comida casi caminando por acá qué tal las zapas las las pasadas en coruña bien gracias a dios con este bello precioso muñeco caminando la parcera hace tiempo estaba yo aquí representando a ti vamos a corte inglés mira tu pareja mira tu pareja mira tu pareja bebé esta es tu hermanita tu pareja tu hermanita y esta es la r mar 3 esta es la canon r que chulo que chulo un bloc bastante completo mis parceros y parceras son las últimas que salieron de canon la r10 no veo la r6 mc2 aquí están algunos modelos las gopro copro la 2 ya valió la 12 wow si sabe cual salió la camilita gano no salió el fpv y un telescopio bueno ya estamos finalizando el espías bueno mis parceros y parceras ojalá que les haya gustado muchísimo el video ahora mismo me despido con la fuente acá atrás y dejen su like, sus comentarios sus inscripciones, espero que les haya gustado un poco el contraste mis parceros y parceras y espero que también solucionen el tema de la basura y todo eso, que hace que esta ciudad no sea tan perfecta como lo pudiera ser y así terminamos nuestro recorrido por Acoruña, una ciudad que combina historia, cultura y modernidad en un entorno natural incomparable si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar en los comentarios que parte de Acoruña te gustaría visitar hasta la próxima, bendiciones y hasta luego saludo Gracias por ver el video.